Pasadas las dos de la tarde, Ángel Carromero ha ingresado en la cárcel de Segovia. El dirigente de Nuevas Generaciones del Partido Popular ha llegado en un vehículo policial sin distintivos procedente del aeropuerto de Barajas, donde dos horas antes había aterrizado su avión procedente de La Habana. Hasta el centro penitenciario se ha acercado esta tarde la madre de Carromero, acompañada de la presidenta del Partido Popular madrileño, Esperanza Aguirre. Ángel Carromero no es un delincuente según la ley española, otra cosa es que hayamos tenido que aceptar esa sentencia para que Ángel pudiera venir a España. Aguirre no ha podido ver personalmente a Carromero y por eso, a la salida, ha leído un escrito de apoyo al dirigente de Nuevas Generaciones. El sufrimiento que has soportado por una dictadura comunista te va a fortalecer y hará crecer tu compromiso con la defensa de la libertad. Todos tus amigos y compañeros te apoyamos y estamos seguros de que volverás a tu casa en breves días. Carromero fue sentenciado en Cuba a cuatro años de cárcel por el accidente que costó la vida a los opositores Osvaldo Payá y Harold Cepero. La ejecución de su condena es ahora competencia de la Audiencia Nacional.